pasos importantes antes de proceder a instalar lo que es el Prescom de igual manera como les mencionaba en ocasiones puede ser que te reconoce como virus por lo tanto te vas a la parte inferior ves todos, perdón, perdón, esta no ves todos los antivirus que tengas en mi caso solamente tengo esta que es un Windows Defender ves todos los que tengas y me los desactivas, ya y después lo puedes extraer lo que es el documento, clic derecho y extraer aquí esperamos un rato y aquí está, miren instalador y Prescom 2010 entonces buscaremos lo que es el instalador clic derecho y extraemos aquí ahí está, y esta que dice Prescom 2010, igual extraemos aquí muy bien, y ahí está, ya tengo ambos ya tengo ambos, ahora que es lo que voy a hacer miren, facilito, voy a acercarme al que dice instalador al instalador 2010, le doy doble clic o también instalar, o mejor dicho, perdón, ejecutar como administrador pero antes, espera, espera, antes ya, recuerda que tenemos que tener nosotros deshabilitado esa opción, esa opción, entonces te vas a la parte inferior, a la parte inferior izquierda te vas al icono de Windows y buscas UAC, ok, lo mismo, UAC cambiar configuración de control de cuentas de usuario, lo mismo, clic, y en acá lo propio, estaban acá, me lo bajas hasta el fondo y le das a aceptar una vez que le das a aceptar, te va a aparecer otra pantallita que te va a decir, está de acuerdo en aceptar creo, y le vas a dar ok, y después de que me hagas este paso de aceptar ya, me lo vas a reiniciar tu computadora ok, tienes que reiniciar tu computadora ahora tienes que reiniciar tu portátil, ya, muy bien una vez que tu computadora portátil lo reinicies ya, ahora sí podemos continuar ya, recuerda que en mi caso ya lo he reiniciado te habían dicho, entonces, ahora yo ya puedo continuar para que el video no tenga pues dos partes, entonces me voy aquí, se instalado 2010, clic derecho y ejecutar como administrador clic, espero un rato, espero un rato y aquí está, miren, nada más solamente bienvenido, le das siguiente, igual como te decía, nunca se cambia esto, siguiente igual está de acá, siguiente, nada más tocamos nada, y automáticamente lo que es el Prescom 2010, se va instalando, ya esperamos con calma entonces que se vaya instalando lo que es el programa, ya, muy bien ahora leeremos un poco, miren que dice se instaló la primera parte del programa, se les recomienda reiniciar el equipo, entonces le vamos a dar a terminar muy bien, una vez que ya estamos, lo que es el instalador, ya lo hemos instalado, vamos a ver, debe estar lo que es el escritorio, entonces minimizo, y aquí está el Prescom, miren, vamos a buscarlo, minimizo también esto, Prescom 2010, aquí está, ya y lo propio, clic derecho y ejecutar como administrador, lo mismo, ya clic, esperamos un rato, esperamos un rato y vamos a ver, todavía no se ha activado dice, mira, todavía no se ha activado esta instalación, desea hacerlo ahora, le vamos a dar, sí, hay que activarlo ahora para activar lo que es, código de activación, me dice muy bien, yo no sé cómo sacar el código de activación, pero debe ser sencillo, la mayoría de los programas pues son sencillos de instalar, solamente hay que hacerlo con calma, ya, si me ha sacado, si me aparece un Keichen, un Keichen, ¿no? me ha aparecido cuando he descargado los archivos y cuando los he extraído, entonces de ahí vamos a sacar, ¿no? vamos a sacar de eso, vuelvo a lo que es la carpeta número 5 y aquí está, miren, este me ha aparecido Keichen entonces le doy un doble clic, esperamos un rato, ahí está, y aquí me aparece, serie de instalación, activación y verificación, entonces como les decía, miren, a veces pues solamente tenemos que, cuando queremos instalar un programa y no sabemos qué hay que hacer, digamos solamente tienes que leer solamente leeremos nosotros, a ver, vamos a leer nada más, miren, voy a ingresar lo que dice dame un segundo, aquí estamos, ¿no? aquí está el Keichen voy a abrir el Keichen otra vez, por favor, ahí está lo abro, serie de instalación, me pido ya, como te digo, yo no he instalado este programa pero vamos a ver, ahora voy a volver al Prescom al que ha abierto y aquí me dice, miren, serie de instalación agarro esto, control C voy a mi Keichen, debe ser esto creo, ya se ha cerrado mi Keichen, no pasa nada abro otra vez el Keichen, aquí está pego, pego, calcular y aquí me aparece, miren, la activación control C, agarro la activación y aquí lo voy a pegar lo malo es que tengo que pegar uno por uno, entonces miren lo malo es que cada vez que lo minimizo se va a ir cerrando, se va a ir cerrando, entonces igual no pasa nada, ¿no? otra vez lo copio esto voy a lo que es mi Keichen, dame un segundito dame un segundito, no estamos estamos en acá, vamos a lo que es el Keichen ahí está, pegamos, serie de instalación ahí está, lo estoy pegando lo que es la serie de instalación y calculamos, aquí ya me aparecen todos los datos ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? si te das cuenta, cada vez que yo ingreso al otro programa, esto se cierra, entonces voy a apretar Interparts Pershing que es una teclita que tienes en la parte superior, se llama Imprint Petsing eso se llama, ya, clic y vamos a darle una captura de pantalla a esto ¿para qué? para que no se borre, ¿no? control C voy a abrir mi Paint aquí está, y control V ahora sí, ya que se borra, no importa, aquí ya tengo los datos entonces vuelvo a mi tema del Prescom, abro mi Paint voy a minimizar esto, dame un segundito voy a minimizar y quiero lo que es mi aquí está, miren, facilito, ¿no? ahí está ahora, entonces, con calma, ¿no? ¿qué dice? 1D64, perfecto, ahora, ¿qué dicen acá? dice C9, C9D8 C9D8, ahí está ¿qué más? buscamos, ¿no? O, A creo que es O o es Q, esto de acá vamos a tener un problema a ver denme un segundito, por favor y aquí estamos ya, es O, es O ya creo que es 0 eso vamos a tener un problema ya creo que es 0, ya debe ser 0 entonces, 0, aquí está, miren, 0, A, E, C 0, A, E, C 0, A, E, C ahí está vuelvo otra vez al tema del Paint D, A, 10 D, A, 10, ahí está vuelvo otra vez acá voy a copiarme lo que es la verificación en mi caso, ¿qué es? es 648, 4 648 648 ahí está 648 vuelvo 425 425 vuelvo 195 195 y le vamos a dar activar gracias por activar tu press con 2010 le damos a aceptar decía el personal le daremos ya le daremos sí membrete ya le daremos sí y la de empresa ah, no, no igual está bien igual está bien siempre le damos a aceptar nada más solamente para el nombre de la parte superior nomás era ya y como se han podido dar cuenta miren, ingreso al programa y también ya estoy en el programa en el press con 2010 ya entonces hazlo con calma por favor el programa sí funciona ambos funcionan te lo estoy haciendo prueba en tiempo real miren por favor la hora ahorita son las 1 y cuarto entonces te lo he hecho prueba en tiempo real ya ahorita te lo estoy instalando ¿listo? espero que logren instalar muchas gracias a todos